Desde que hoy tuvimos 48 años de aniversario, sentirnos orgullosos de vivir en este pueblo, que cada día vamos avanzando y nos vamos consolidando como un pueblo pujante, gracias a los dirigidos que hemos tenido anteriormente. Gente que, como lo dijo el profesor Ocaña, dejó muchas cosas, a veces a su familia, para poder trabajar y sacar a este pueblo adelante. Se nos viene una obra muy importante como es la calle de Llevaro, una obra que va compartida con el gobierno, la municipalidad y los moradores del pueblo. Así como este grupo de personas que son de la cuadra 1, 2, 3 y 9, quisiera que el resto de los dirigentes de cada uno de los comités, también pongan su granito de arena para poder seguir creciendo y hacer el trabajo que vienen haciendo los dirigentes de la cuadra 1, 2 y 3, juntamente con el apoyo de la directiva central. Nosotros como directiva central tratamos de coordinar todas las obras, todos los compromisos que se puedan realizar para el pueblo. También decirles que hemos tenido una actividad muy importante durante toda la semana con diferentes actividades, con la participación del pueblo. Para toda nuestra plaza docente que el día de hoy, como debería de ser siempre, sacando a la vanguardia a este pueblo pujante de Peralvío. Que hoy y siempre así nos queremos ver todos los maestros unidos con el desarrollo de nuestra comunidad, quien ya hace su saludo en este 48 aniversario de vida institucional. La institución educativa cuenta en la actualidad sus servicios. Educatimos a la comunidad de Peralvío en los turnos de mañana y tarde, en los tres niveles, inicial, primaria, contando inicial con tres secciones de nivel primario, 23 secciones y en secundaria con 12 secciones. Teniendo una población estudiantil de 1.152 alumnos aproximadamente, una plana magisterial de 51 docentes, 5 personal administrativo. En la actualidad la institución se encuentra dirigida por el licenciado Manuel Pasache Villegas, como su directora la profesora Sonia Ramos Tello. Cabe mencionar el trabajo coordinado que viene realizando la PAPA en la presencia de la señora Luquimila Contreras Vázquez a fin de lograr la mejora de esta institución educativa. Además, como una parte de formar la iniciativa y la participación de los alumnos, se llevó a cabo las elecciones de municipio escolar Acto Democrático, donde los alumnos de esta institución eligieron como alcalde al alumno Asensio Rechel Eber, a fin de lograr un trabajo coordinado con la institución. La institución educativa posee una moderna infraestructura de laboratorio, física, química, una sala de cómputos que viene implementando con los recursos de la PAPA. Además, contamos con una banda de guerra y música, fomentando el cultivo de las magnificaciones artísticas en el alumnado. Nuestra institución ofrece una plana docente calificada con profesores comprometidos con el avance de la ciencia y la tecnología y un nuevo enfoque pedagógico para recabar la calidad del educado, siendo nuestra meta impartir conocimientos para la vida y alcanzar la excelencia, sobre todo, en la base del cultivo de los valores. Y ya también saluda a nuestro pueblo de Peralvío en su 48 aniversario. Gracias. 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 Gracias.